Música Muy buenas amigos, comenzamos la semana con los latinos destacados en la jornada de ayer Empezamos en el Tiger Exploers, donde Miggy la puse en órbita Por toda la banda contraria y conseguí el tan esperado hombrón 500 El Tigre de Aragua se convirtió en el jugador 28 en llegar a esta cifra en toda la MLB En el sexto nacido fuera de los Estados Unidos y en el primero nacido en Venezuela en alcanzar esta proeza El próximo récord que persigue Miggy son los 3000 hits Ahora mismo tiene 2955 Por lo que solo le faltan 45 Y esperamos que pueda llegar a finales de esta temporada Ahora pasamos al Angels Indians En el Camel le dio seco por el Jardín Izquierdo Este palo fue su octavo de la campaña Y le da ventaja tempranera a Cleveland en el Little League Classic El Chorso Dominicano está quemando la liga en sus últimos 7 juegos Batea 469 con un par de bolas cercas y 8 RBIs ¡Suscríbete al canal!